Este miércoles en Sálvame se vivieron momentos de extrema tensión en el plató. Kiko Jiménez ingresó al estudio de televisión con ganas de iniciar una pelea. Es que, al colaborador no le ha gustado en lo absoluto las reacciones que ha tenido Belén Esteban y María Patiño ante sus declaraciones en una famosa revista de farándula nacional. En ella, el mediático y su novia, acorralaron a la mediática sobre datos sobre ella y su esposo Miguel. A medida que Kiko lanzaba sus venenosas declaraciones, la cara de María Patiño se iba transformando. Llegó un momento en que no pudo contenerse, y decidió poner un freno de inmediato para dar paso a lo que hoy catalogamos como uno de los enfrentamientos más candentes en la historia de este programa de televisión. Primero Kiko Jiménez las había llamado basuras y hasta tuvo el valor de pronunciar la palabra reventada para referirse a Patiño. El muchacho no paraba de amenazar a las comunicadoras y demostrar su poca educación para el debate televisivo. Por supuesto, esta repudiable actitud no pasó de largo y la colaboradora no se quedó callada, a mí un niñato no me amenaza. Mi vida es muy limpia, no tengo nada de mierda, le respondió, enfadada. Ni tengo una suegra desquiciada ni una novia que dice que es influencer y tiene que hablar de los compañeros posando en una revista y basado en una mentira. La prensa continuó. Pandillero, que eres un pandillero, le dijo también. Y un machista que lo han aceptado en una cadena que no tenía ni que estar. Por su parte, Belén Esteban se defendió de los ataques de Kiko haciendo referencia a sus problemas con la policía y su paso por los calabozos. La prensa continúa hablando de estos hechos, que fueron tendencia en Twitter, donde la pareja de Sofía Suescu fue ferozmente criticado. La prensa continúa hablando de estos hechos, que fueron tendencia en Twitter, donde la pareja de Sofía Suescu fue ferozmente criticado.